Aparecido fue encontrado el cuerpo sin vida de Sergio Gómez, vocalista del grupo Capaz de la Sierra. Desde la madrugada del domingo no se sabía de su paradero. Su cuerpo fue hallado en la comunidad de Tres Cuevas sobre la carretera Morelia-Chiquimito. Fue por estrangulamiento. ¿Estamos hablando de Sergio Gómez, su procurador? Así es, estamos hablando de Paulo Sergio Gómez Sánchez. ¿Cuánto tiempo tenía de muerto cuando fue localizado hoy? Aproximadamente 24 horas. Pablo Sergio Gómez se había presentado la noche del sábado en Morelia donde cantó junto a su grupo. Alrededor de las 4 de la mañana del domingo salió por carretera junto con dos personas más. Se dirigían a la autopista que conduce hacia la Ciudad de México cuando los habrían interceptado. Horas más tarde los dos empleados del cantante fueron liberados. Nosotros recibimos una llamada aquí en el turno, en la agencia en turno, donde se decía que habían secuestrado a todos los integrantes del grupo.